Hola queridos amigos Memorines y Memorinas, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Memories. ¿Cómo estáis gordito lindo? Muy bien Sergio, emocionado, gracias Sergio. ¿Te gusta mi ropa? Es que te queda muy bien, te veis muy bien. Es del aguante. Ah, ¿dónde queda? Queda ahí en Lion con Providencia, es la mejor cuando está abierta. Nunca se los voy a perdonar amigos del aguante. Nunca, nunca, está bien, está bien. A veces cierra. Y llegaste a Guatapelá ese día, que era una polera. Ah, cerrado, que era Guatapelá. Es que yo tengo memory, yo tengo memory, por eso estoy en Memories. Oye, hoy día tenemos un capítulo súper especial. ¿A quién vamos a molestar? No, si no es de molestar. No, esto es stalkear, revisar, cosas que están ahí. Recordar. Sí, nosotros no andamos abriendo archivos secretos de las personas, no andamos hackeando cuentas. Nosotros miramos lo que está público. Ya cualquier persona puede ver esto. Exacto. Hoy día vamos a stalkear. ¿A quién? No a una persona. ¿Cómo? ¿A un grupo de personas? Ah, vamos a stalkear a un grupo de personas. Hoy día vamos a stalkear al equipo que hace Memories. ¿Cómo? ¿Al Joaquín? ¿Al Joji? ¿A la Clau? No. ¿A la Gesu? ¿A los del Aguante? ¿A Lagos? Hoy día vamos a stalkear al equipo. ¿En serio? Sí, se lo merecen. Uh, ya, pero no se lo merecen. Sí, porque ellos se cagan de la risa cuando andamos stalkeando a las personas. ¿A les gusta reírse de Katy Barriga, de Boris? El presidente se rieron. Se rieron del presidente. Se rieron de Lucho Jara. Se cagaron de la risa. Ya. Ahora les toca a ellos. Les toca a ellos. O sea, se me... No borres. No se vayan. ¿Alcanzan a borrar sus fotos? Ya no alcanzan. Quédense. Adorarse. Adorarse. ¡Eso está buena! Recuerdos por Sergio Freire y Rodrigo Salinas. Oye, que sonar, ¿tú no sabías? Uy, todo se viste de eterno. ¿Qué taquillas que son? ¿Pero cuál es? ¿El Joaquín? ¿El nostal Joaquín? ¿Sí lo voy a dar, Joaquín? Qué viejo el equipo que tenemos en Memory. Sí. Stalkeando al equipo de Memory. Ya, vamos a ver con qué... ¿Con qué nos vamos a hablar? Nosotros no hemos visto esta foto, ojo. Nosotros estamos viendo esto. Por primera vez vamos a ver aquí las fotitos. A ver. Vamos a partir por Jesús. Nuestra supercomputadora. ¿Pascuense? Yo no sabía. Es que yo nunca la he visto. No sabía. Nada tan serio. Es mi amigo Jesús. ¿Y se llama así? Jesús. Mira lo bueno. Supercomputadora es Jesús. Ahora entiendo. Ya, Millafilm. La empezamos a tirar su comercialito. Nada serio. Nada tan serio. Nada tan serio. Por eso trabaja acá, pues bueno. Que no es serio. Nada tan serio. No, quizás no buscan nada tan serio. También puede ser. Ah. Y le gustan los Moai. Ya sabemos ya. Mientras se tomó la foto, se robaron un Moai y lo llevaron para Inglaterra. Es una foto en Inglaterra. Jesús nomás. Ah, ahora entendí. Jesús nomás. Jesús nomás. Ah, Jesús nomás. Jesús nomás. ¿Se dice Jesús o Jesús? Pregúntalo. Pregúntalo. Supercomputadora. ¿Cómo se dice tu nombre? Jesús. Jesús. Ah, con acento en la E. Jesús. Sí. Jesús. Es mi amigo Jesús. Es mi amiga Jesús. 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 Ah. Foto vintage. ¿Tiene un Melvin que tiene? Está tomando. Está tomando, pero como en una lata cortada. En una botella cortada. Nada tan serio. Es que no es serio. Nada tan serio. Dice en su foto. Una Jesús en 35. De modeloca para la mente color verde. Ah, está ahí haciendo sus poses. Y se repite el rayito, ¿eh? Sí. Ese es su sello. El rayito. Ese es su emoticón. El rayito. Jesús. Jesús. Flash. Jesús. Jesús. Pasó. Pasó. Y tiene su comentario. Dice. Nunca olvidaré lo impactada que quedé cuando supe tu edad. De 35. 35. 35. Un corazoncito también tiene. Y Jesús vio 33. ¿Cómo? 133. ¿Pero cómo? La edad de Jesús. La edad de Jesús a los 35. Está ahí bendiciendo un Melvin. Es la última cena. El último Melvin. ¡Oh! Mira, al final de la baranda hay un peladito. Se llama el peladito en la baranda. Encuentra al peladito de la baranda. Le dijo al peladito, espera, estoy tomando una foto. Pero el peladito estaba haciendo la corte. Dijo, ¡oh! Está tomando una foto. ¡Qué acierto fotográfico el pelado! El primer milagro de Jesús. La Jesús del 2023 le debe mucho a la de la 2022. Me gusta que escribe en tercera persona. Tiene una secretaria Jesús. Tiene una secretaria que le postea. ¿Qué pongo acá? La Jesús del 2023. Le debe mucho a la del 2022. Es que esta Jesús es muy del 2022, pues fíjate. Y también le debe a la sertralina también. Para ser justa. Oye, hablan en Coba, no entiendo. Nada, en serio. Rayos. Amamos todas las versiones de Jesús. Amamos todas las versiones de Jesús. Te extraño. Siempre regia. Te extraño. Sí, tiene su apoyo. ¿Verdad aquí? Sí. ¿Y dónde está? Yo no sé dónde queda eso. Calicanto. Estación Calicanto. Subo el computadora. ¿Dónde estás ahí? ¿Con el pelado? En Bélgica. ¿Dónde? En Bélgica. En Bélgica. En Brujas. Sí, muy bonito. Sí, bonito. Mira, más viajada que Pedro Pascal. Sí. La pillamos soplando el té. Le soplo el té, le hago un queque, le cargo la vid. A Carlos Gardel. Viene ahí, Gardel. Compárteme de tu cafecito, po. Está buena esa foto. Un cafecito con Carlos Gardel. Oye, harto de lente negro acá nosotros. Le vemos los ojos nosotros. Sí, ahí andaba puro lente. Puro lente. Qué bueno que Jesús. Conoció a Carlos Gardel. Qué bueno. En el cielo. Esta foto en blanco y negro porque es de esa época. Es la época de Carlos Gardel. Oh. Esta es la manito de Punta del Este. Parece. No. Sí. Sí. Y le agregó un chiste. Y le agregó un chiste. Me gusta que el equipo tenga humor también. Me gusta. Está bien. Tiene un gran... Con mis dedos aplastaré el dedo. Es un chiste. Yo lo veo como un chiste. Sí. Pero no sé si ella se está riendo de la gente o alguien se rió de ella. Se está burlando de la gente. La gente chiquitita. Se está diciendo, ¿no? No, porque está aplastando el dedo del dedo de la playa, po. Es raro, Jesús. Jesús, no es que yo estaba esperando. Yo siempre esperé la avenida de Jesús y no... No nos venía, güey. Este Jesús nos viene a molestar. Oye, ¿bien viajá también la gente? Sí. Qué bueno. ¡No! ¡Oh! Llegamos. Ah, señor Joaco Rojas. Ahí está. A tu camarita. A tu camarita. El señor que te toma por el ladito. Se ríe en la fila. Medio de... Eso le interesa, los medios de comunicación. Audiovisual. Corazón coreano. Corazón coreano y... Magia. Y magia. Corazón coreano, magia. Joaco Rojas. Me muero ganas de ver sus publicaciones. Sus 23 publicaciones. Veamos las tres. Tiene 23... Medios de comunicación. 23 publicaciones. Sí, porque... Ellos no sabían, ellos no sabían qué íbamos a revisar. Ellos no sabían. No alcanzaron a borrarlo. No alcanzaron a borrarlo. Van a llegar a borrar. Van a llegar a borrar. Ahora síganlo, síganlo, síganlo. Joaco Rojas. Vamos por ti. Mira, subieron los seguidores. ¡Oh! ¡Mira cómo subieron los seguidores! Tenía 20, ahora tiene 1139. ¡Qué increíble! Ahí, Joaco. Ahí se parece el de... El de Walking Dead. El chinito. El de Walking Dead, po. El chinito de Walking Dead. El chinito de Walking Dead. A veces me pongo serio. Y dice... A veces me pongo serio. Está chinito ahí, Joaco. Oye, ¿a dónde está acá el Joaco? Mire, y tiene su cámara. Es la misma, es la misma, po. Sí, po. Es la misma cámara. Siempre la tiene. Nunca deja de estar con una cámara. Qué bueno. Qué medio de comunicación. Magia. No, está buena porque aquí se presenta. Este soy yo. A veces me pongo serio. ¿Cachai? Y tú veías esta foto y dices, oye, yo quiero trabajar con él porque mira. Porque es una persona seria. Seria, toma buenas fotitos, ¿cachai? Se ve audiovisual esto. Sí. Es una bonita foto. Esta foto es de un profesional. Se ve la foto de un profesional. Me gusta. Sí. La serena. Ah, porque Joaquín, para que todos sepan, es oriundo de la serena. Síganlo. Dice, subieron los seguidores, Joaquín. Muy bien. A ver. No. ¿Qué es esto? Cuando lo atacaron las gaviotas. Es un videoclip que hizo. Luis Miguel. ¿Cuándo cae el salto? Verano. Ahí las gaviotas lo tomaron así. Sí, yo creo que se lo están llevando. Comida para las gaviotas. Y hay unas gaviotas allá atrás, dos bien raras y están como que chocan. Es un acierto, un choque de gaviotas. ¿Cuánto aquí un joven Joaquín? Un joven Joaquín corriendo junto a las gaviotas. En la serena. El Joaquín, el pelígano. Ah, ahí te tiró barrio. Se echó en los bolsillos, se echó comida de gaviotas. Tómame esta foto. Se ve también acá audiovisual. Sigo viendo a alguien audiovisual. Y centrado. Lleva dos fotos al centro. Bien tomada. Bien tomada, cuadrada. Tómame la foto, pero matemáticamente al centro. Aquí no caché. Aquí me perdía. Busca tus colores. No, acá se puso más... Aquí cuando trabajó para Benetton. Sí, esto es aquí. Unite of Colors. Pero fíjate el detalle, Sergio. Yo creo que hizo algo... Sí, es un efecto de... Es una foto en blanco y negro, pero hay un auto de color. Él lo pintó con... Con témpera, con la mano. Con témpera, con la mano. Increíble. Se nota como lo pintó con témpera. Aquí cuando las gaviotas lo elevaron, tomó esta foto así de arriba. Oye, esta es un artista. Tenemos un artista aquí. Sí, está bonita esta foto. No, y además te da un consejo de vida. Busca tus colores. Busca tus colores. No manches en el mío. Aquí con la abuelita Eliana. Ay, qué tierno. Y puso de cara tierna también. El almuerzo estaba tierno y... Trabajó en... ¿Trabajaste en Masterchef? O es tu abuela. Es tu abuela. Es la abuelita Eliana, es tu abuela. ¿Esta abuelita? Fue al casino de la U. Ah, fue al casino de la universidad. Y tú le dijiste... ¿Me das una foto? Dijo, sí, con el chinito de Walking Dead. Oye, la foto tierna. La foto tierna. ¿Está buena esa foto? Ese es el Joaquín que yo cacho. Ese es esto. Ahí veo su espíritu. El que se agarra abuelita. No. Ah, tú dices que está mostrando su verdadero acá. Ah. No importa la edad, busca tus colores. Sí. El almuerzo estaba tierno hoy. Sí, ahora entiendo. Porque se comió el abuelito. Se comió el abuelito. El almuerzo estaba blando hoy. El abuelito. Mira, ¿viste? Por molestar a la abuelita. Ya. La vida en blanco y negro. COVID. Sí, fue esa época terrible. Acá vemos a un Joaquín atormentado. Sí, fue escapando del COVID. Sí, y se ve... Mira. El mundo así... No es la foto de antes. No, no es el mismo... No, no. No es el joven corriendo con las gaviotas. No es. Es otro. Ya no arranca de los zombies. Está arrancando los pacos. Fue con Joaquín primera línea. Luchando contra los pacos. Pare, man. Un encapuchado. Quería yo un encapuchado. Yo nunca pensé que era un encapuchado. De verdad. Mira, uno lo ve ahí. Y ahí dando la lucha, Joaquín. Conciencia social. Busca tus colores. Joaquín ha encapuchado, ¿no? ¡Uh! Ahora vamos con... Uy, pero la cantidad de seguidores. Me impresionó. Claudia Carvajal, maquilladora. Nuestra maquilladora. Maquilladora profesional. Claudia Carvajal, make-up. Asesoría de imagen en show. ¿Enfermera también? ¿Enfermera? Uy, qué bueno. Me duele aquí. ¿Enfermera? Es que para nuestra edad es bueno que estemos... Que estemos bien cuidados. Tenemos maquilladora y enfermera. Porque estamos muy viejitos. ¡Año, pues! Como antes. Qué bueno que en el equipo tengamos a una enfermera. De verdad, me da tranquilidad. Make-up. Enfermera. Enfermera, dice. Hola, beclau. Deberíamos valorar más a las personas. Valorar los momentos felices que no se repiten. Las conversaciones con amigas y amigos. Ver el sol. Esa foto es de un día muy, muy feliz que tuve. Corazón. Ay, que escribe linda la Claudia. Parece que enfermera, maquilladora y poeta. Ay, que escribe demasiado bonito. Ay, me dejó. Cada una de sus palabras me pegaron. Me llegaron a que cuaren. Me llegaron, de verdad. Sí, porque nosotros tenemos que valorar más a las personas. Para lograr más los momentos felices que no se repiten. Las conversaciones con amigas y amigos. Ver el sol. Ya, eso lo dijo. Pero yo ver el sol. Me quedé con eso. Sí. Antes que fuera rubia le pusieron ahí. Oye, por la oposición. Mira, después de la poesía. Antes que fuera rubia. Ella le tomó la foto al Joaquín con la gaviota. Ese día fue. Joaquín, toma una foto con la gaviota. Mira, al Joaquín lo están persiguiendo la gaviota. Al pelícano. Roland dice fabulosa. Sí, Roland. Roland accesorio. Oye, y lo repitimos por si acaso. Dos veces. Fabulosa, fabulosa. Por si no me leí a la primera. Fabulosa. Respóndele. Te leí, te leí. Te leí, te leí. Oye, qué bueno que sea enfermera. ¿Qué? ¿Hay alguien más alta que ella? Aquí cuando me maquilló en la película Avatar. Uy, qué alta esa señora. Esa señora es alta. Esa señora es alta. Uy, no la molestan, la deberían molestar. Además que a esa señora le decían jirafa en el colegio, yo creo. Obvio. A la alta le dicen jirafa, ¿verdad? A mí me dicen chancho. Si la gente es así, le pone nombre a animales. Y ahí puso. Quiero días así. B. Merkwins. Uy, qué alta. Qué alta que es. Qué alta que es. Qué impresionante. Y le escribieron. Saludos, eres muy linda. Y ella también respondió a la mujer alta. ¿Qué puso? Ja, ja, ja. Salgo horrible, güey. Pero te adoro, amiga. Eso es horrible para ella. No, porque quizás la molestan mucho, quizás la dicen jirafa, no sé. O la tomó alguien muy chiquitito. La tomó así. La tomó Miguelito. Si esta foto la tomó Miguelito, ahí se plantea todo de nuevo. No, lo más chistoso es que la gente no sabe que la Claudia es súper alta. Entonces, que haya, claro, porque la gente ve la foto. La Claudia mide como tres metros. La Claudia es más alta que todos nosotros. Entonces, la amiga tiene que ser, ¿qué? De ocho metros. Yo no sé nada de números, pero imagínate. Ocho. Ah, y también le respondió la Claudia. Dice, amiga, yo salgo sin respirar. Nos faltan fotos. La otra salimos sacando las tillas. Y la otra, yo comiendo pepino. Oye, ojalá esté la foto comiendo pepino. Veamos la foto comiendo pepino. Está buena esta foto. Pero igual la amiga está en zanco. Sí, la amiga se puso. Sabiendo su estatura. Sabiendo lo altas que son. Mira, fíjate, tiro por el arco, por ejemplo. Fíjate el porte del arco. Eso demuestra lo altas que son. Es que la gente no se imagina lo alta que es la Claudia. ¿Viste? Ahí se cacha. Mira, aquí ya está. Ahí se cacha. Ahí se cacha. Ahí se cacha, vamos. Es que esta parte es su trabajo también. Está maquillando a alguien del género urbano. Túnez Chiquit, ¿qué es Túnez Chiquit? Martín Guay. ¿Un cantante? El Túnez Chiquit. ¿El Túnez Chiquit? ¿El Túnez Chiquit de Martín Guay? El Túnez Chiquit. Túnez Chiquit de Martín Guay. No, Martín Guay. ¿Los conozco? Oye, tenemos que tener cuidado. No, si los conozco. Nosotros nos podemos meter en problemas que nos pueden venir a pegar. No, son amigos míos. Martín Guay. Amigo mío. ¿El Túnez Chiquit? Túnez Chiquit, Martín Guay. Amigo mío. No, no te preocupes. La Claudia llama a su amiga. De ganado, ¿cierto? Mira cómo se puso el maquillado. Así como... Así como... Me da la cosa. No, y mire. Y ahí se ve a la Claudia haciendo chistes. Porque eso es lo que tiene la Claudia. Siempre hace chistes. Sí, porque ahí le está dibujando un... Un Túnez Chiquit. Y ahora se está riendo. Sí, pues se está riendo. No le dibujé eso, le dices. ¿Para qué le dibujáis eso? Y es una grabación nocturna. Es increíble. Casi todos los videoclips del género urbano se graban de noche. Sí, porque duermen de día. Porque duermen de día. Porque duermen de día. Ah, ¿graban toda la noche? Toda la noche. Toda la noche. Me río toda la noche. Graban en la tarde y en la noche. Grabo toda la noche. ¿Ves cómo se dice? Grabo toda la noche. Mira qué lindo lo que puso. Quiero playa. Simple. Te encuentro toda la razón. Toda la razón. Quiero playa. ¿Qué le pasó a ir la guatita? Ah, el ombligo. Me asusté. Ay, ¿qué le pasó? Ah, el ombligo. Oye, qué bueno que la Claudia esté feliz que nosotros la estemos estancando y no se ha enojado. Es que al equipo le gustan, le gustan. ¿Cierto que le gusta esta sección? Están felices. Están súper relajados. Ay, faltan las veas. Y falta equipo, ¿ah? Falta, falta. Falta equipo. Mira, qué bueno que llegamos. Ahora sí, ahora sí. Rodrigo Alejandro Freire Díaz. Puso todo su nombre para que lo estafen. Bien estafado. Esto va a poner el root no más. Simpaticísimo. Un amor de persona. Esto es Tinder. Esto es Tinder, ¿no? Buenas producciones. Ah, sí, porque todo esto es buena producción. Sí, y puso un link ahí de YouTube. A ver. ¿A dónde nos vamos? Minos.cl. Ahí está. Número uno. Ay, harto seguidor, ¿ah? Sí, ahí tiene sus seguidores también. ¿Qué? Ay, me asusté. Pensé que era de verdad. Dice, gracias a todos por sus saludos. Fue un día increíble junto a mi niño. Amor de papá. No, pensé en un momento que era verdad, pero no, es un muñeco. Está tirando un muñeco para arriba como si fuera su hijo. Y pasó en Chile, porque hay una bandera. En Chile y nadie pasó. En una toma. Qué bueno que no soy papá, Juan. Sí, no, qué bueno que no es papá, pero... No. Es una secuencia. ¿Es una secuencia? Ah, es una secuencia. Era un extraterrestre que fue a su planeta. Sí, se fue a su hijo. Hola de los, hola de los, hola de los. Veamos la película. Sí, vamos a la película. La película. La película. Aquí está de tío con mi hijo. Salud pública digna y de calidad para todos. No podemos permitir que gente como yo, sin estudio ni experiencia, se dedique a algo tan importante como la pediatría. Y el Lucas está cagado a la risa. Uh, ahí el Lucas tenía... Estaba chiquitito. Tenía como 15 años. O sea, tenemos en el equipo una enfermera y un pediatra. Vamos bien. Y el pelícano, ¿eh? Y el pelícano. Y tenemos un pelícano. El hombre pelícano. Y Jesús. Y Jesús. Nada tan serio. Sí, nada tan serio. Rayo. Y tenemos a Flash. Qué bonito. Qué bonita foto. ¿Te emocionaste? No. ¿Qué mejor panorama para un fin de semana santo? Pisco Puritano y Moisés. Días para reflexionar. Ver películas religiosas curado. Ese es su gran fuerte. El es como se llama... Es creyente. Creyente en el pico. Es creyente. Creyente en el alcohol. Oye, voy a llegar a ser presidente. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Es un hombre de fe. Sí. Hay que tener fe, güey. ¿Qué? ¿Una sombra? ¿Pero por qué me han dado tiempo? Está mal aparecer a la fuerza en un spot publicitario. Ah, a lo mejor es un video. A ver. Vámonos. El gran sabor de una Royal Car y sus dos núpulos siempre más rico afuera. Porque el aroma a frutos secos de la Scooch A. María de la perfección con las noches del norte. El sabor cercano de una Spoon Slayer. Esto va bien loco que es en arena. Es verdad, güey. Se metió solo. Se metió solo. Se coló en un comercial, güey. Oye, ¿y ese comercial es real? El comercial es real. Siempre más rico afuera. Porque el aroma a frutos secos de la Scooch A. María de la perfección con las noches del norte. El sabor cercano de una Spoon Slayer. Siempre más rico afuera. Sí. Nos quedamos con ese consejo. Oh. Está bueno. Oh, llegamos. Llegamos. Al jefazo. Al productor. Harto seguidor. R. Lagos Produce. Rodrigo Lagos Garcés. Artista. Eso es un código postal. Ya lo tienen. Escríbanle. Mándenle cartas. Mándenle cartas. Código postal. Puso el código postal. Puso su código postal. Por si le llegan regalos a la vez. En Instagram dijeron. Uy, una persona ocupó el código postal. Hay alguien que está ocupando el código postal. Sí. Por favor, veamos la foto. Por favor. Por favor, veamos la foto. Ya tiene sus seguidores también. Sí, harto seguidor. Oh. Con la abuelita. Oye, Juaco, cuidado aquí con la abuela. Le gustan las abuelitas como Juaco. Pero este es su abuelita. A mi abuelita le encantó la película. Así que muy agradecido con Sobras Internacional. Y con Miki Asensio. Además de su espectacular cameo. Lo pasamos muy bien. No estoy loca, dice. Abuelita, póngase aquí al lado de esto. Pero mi hijito dice, no estoy loca. Póngase aquí. Pero me van a stalkear. Me van a stalkear. Ya sabemos que la abuela no está loca. Pero yo sí. Mi abuela no está loca, pero yo sí. Siempre quise ser... Yo me di a stalkear. Yo me di a stalkear. Siempre quise ser skater. Creo que llegó el momento. Uy, no sabía. Hoy estoy descubriendo los sueños más profundos de la gente que trabaja conmigo. Que conozco hace años. Esa abuela lo va a regalar. Cuando no sé qué regalarle, lo va a regalar un casco. Pero dice, recuerda lo que pasó la última vez que lo intentaste. Hay un antecedente y yo lo vi. Yo vi ese video. Está en internet. Ese video está en internet. Hay un video que está. Deberíamos verlo. Deberíamos verlo al final de este... Pero sí, hay un video que está en internet. Le enseñaron a unos skaters a... A sacarse la chuja. A sacarse la chuja, sí. Deberíamos verlo, deberíamos verlo. Pikachu. Este capítulo no lo vi yo de los Pokémon. Es el Pokémon más difícil. Este es súper difícil de encontrar. Lo voy a cortar eso sin el paradero. Viene el pajarito. Pero tiene código postal. Tenemos el código postal de este Pikachu. Breve celebración de cumpleaños ayer junto a Pikachu. ¿O solo era producto de mi imaginación? Uy, no sé. Ya no sé a esta altura. Para de los 10 pajaritos. Pajaritos. ¿Estás loco mi productor? Pues sí. Por la foto sí, hasta ahora. Confirmado. Confirmado. It's the Mondo World. Yo recuerdo estas fotos. Las voy a explicar. Sí. Nosotros íbamos a ir a la gala de Viña y esa vez Dimondo salió con esa máscara. Con la máscara, sí. Con la máscara. Entonces nosotros íbamos a ir a tu programa. Tú estabas trabajando en la movida del festival. La movida del festival estaba con Jean-Philippe Cretón, que le mando muchos saludos. Entonces nos dijeron, oye, ¿por qué no va a ir? También está Mancho Sabera, pero no le mando saludos a Mancho Sabera. Y ahí yo le dije al productor, ¿por qué no hacemos un chiste? Y yo también voy con una máscara, igual que la de Dimondo, pero házmela con... Me dije, ¿me la podía hacer? Me dijo, sí, yo te la hago. Hazla con máscara de esas que venden en el zoológico. Máscara de zoológico, sí. Máscara del zoológico. Y él la hizo y yo le dije, ¿cómo te quedó? Y me mandó la foto. Y le gustó. Y él nunca me... Le gustó. Le gustó. De hecho, si a mí él me llama, yo esa foto tengo en mi celular. Sí, es famosa esta foto. Sí. ¿Y eso salió en Por la Puta? ¿También? Salió en Por la Puta. No, y para él es importante porque es una peluca. ¿Para él es importante salir en Por la Puta? No, yo digo que también, pero es importante porque es una peluca. Sale con pelo también. Y le pusieron ahí, le escribieron. No, está total. Ja, 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 ja. Morí. Pobrecita. Mató a una persona también. Oye, le gustó a esta gente. ¿Qué es eso? Le gusta a Chopico TV. Ah, me gustó a mí Está bailando parece, ¿no? ¿Es un video? ¿Es un video? Sí Yo sabía Yo sabía Está bailando Eso es cuando está feliz Cuando está feliz Cuando firma un contrato Sí Está bailando Túnel, túnel Festival de viña Sí Vémoslo nuevo Es su bailecito Sí, es su baile Es increíble Y atrás nadie lo miró Ahí está su papá Su papá dijo ya Y lo conozco Tomó Fanta Eso es cuando toma Fanta ¿Cuándo toma azúcar? Fue el azúcar Fue el azúcar O sea, este movimiento para él Es de baile Wow, 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 wow Ah Bueno Si quieres ser parte del equipo Memories Manda tus fotos primero Manda tu Instagram Claro Te lo vamos a revisar Y de ahí ya puedes Trabajar Oye, qué gusto trabajar con tanta gente Tan, ¿cómo se llama? Tan simpática Y que no se enoja Y que no se enoja por molestar ¿Otro equipo se habría enojado quizás? Hola, Claudia está llorando Está molestando Está llorando Si no le gustó que hiciera algo eso Ya Bueno, ¿para qué? Yo digo ¿Para qué tiene Instagram? ¿Quién la manda a tener Instagram? Digo yo No, el equipo Mira Yo no había visto las fotos Tenemos gente que yo también estoy conociendo hace poco Por ejemplo, al Joaquín Y no había visto sus fotos Y ahora sé que es un pelícano Y que las gaviotas lo respetan ¿Sabemos que tu hermano es veterinario? Es pediatra No Es pediatra ¿Sabes que tu hermano es pediatra? Es pediatra Bueno, sabemos que nuestra maquilladora también es enfermera Sí, enfermera Sabemos que la Jesús viaja Oye, ahora Jesús Sí Sí Se topa ahí con Pedro Pascal en los aviones y toda la onda Y nuestro productor Es un bailarín Es un bailarín Es un Pokémon difícil Difícil de conseguir Y puso su código postal Y tenemos su código postal Así que escríbanos al código postal de nuestro productor Todos sus reclamos Eso amigos Espero que lo hayan pasado bien en este capítulo especial Más íntimo Pero también una intimidad que se abre al mundo Una intimidad que se abre a los seguidores del Buena Y del programa Memories Que los queremos mucho Y con mucho cariño Les presentamos a la gente que trabaja con nosotros Síganlo Síganlos en sus cuentas de Instagram Sí, sigan a Flash Jesús Que se va muy rápido Y puede cerrar todo rápidamente Vayan a comentarle al hombre pelícano también Que estén muy bien Chao amigos Código postal Código postal Código postal Código postal Código postal Sergio, no puedo dejar de hacerlo Espérame, espérame, espérame Ayúdame Si estás en un bucle No puedo, no puedo dejar de hacerlo Ayúdame Qué asco Me parece birthday Tengo que pegar los dedos Tengo que ir a la cama Me parece amar Y síganlo Y síganlo Y síganlo